Como docente nos toca estar buscando estrategias, investigando qué puedo hacer para yo sacar adelante esos niños. Y bueno, a tal me dio luces. Yo dije, bueno, con este texto, con esta cartilla, con estos cuentos tan hermosos, ellos se sienten felices. Entonces el padre de familia dice, ay, señor, cómo está aprendiendo, cómo está trazando la letra, ya me contó el cuento, le gusta el animal. Y a ella también la pongo, ven, vamos a leer, vamos a jugar, ven, vamos a jugar. Y empiezo con ella, dime esta palabra, dime esta palabra. Siempre la familia debe ir de la mano con el docente. Entonces hay que llegar a eso. Eso se está logrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!